Ah, qué dulce encanto tiene mis recuerdos, mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querés, con ilusión, con mucha fe, pero al final que yo no sé por qué, chiquito, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque heredí mi corazón.